¿Qué tal? Bienvenidos a un video y espero que este video sea muy corto, a menos a su pretendo. Pero bueno, vamos a ver los detalles directamente. Hassan hizo una declaración hace unas horas sobre el día 10 de agosto. Que antes de ir con la declaración les comento, y les he dicho varias veces en los comentarios, en mi Discord y en Facebook. No esperen todo el día 10. Entonces, afortunadamente Hassan, la verdad, últimamente ha estado muy accesible si te responde, si comenta, si pone sus tweets. Y vaya, está más con la comunidad, ¿no? Lo cual, de cualquier forma, pues ayuda un poquito. Sin embargo, lo que no ayuda son las decisiones, que probablemente también esté el tema de PlayStation. Pero bueno, ¿cuál es la declaración de Hassan? Que el día 10 va a haber la apertura de la aplicación, o sea, vas a poder entrar ya directamente. Y ¿qué va a haber en la aplicación? Un teaser, ¿ok? ¿Qué es un teaser? Para quien lo pregunte. Bueno, un teaser puede ser una imagen, así, tal cual. Un video cortito, o sea, un clip de... Ponle unos 10, 15, 20, 30 segundos máximo. Algo muy cortito. Pero no un trailer, no es lo mismo. No confundan trailer con teaser. Teaser puede ser cualquier cosa. Chiquita. Y bueno, eso es precisamente el tema del video. Porque mucha gente se está confundiendo. Y lo entiendo que haya desesperación. Ahí disculpen, pero... Yo estoy en un segundo piso, me cae todo el ruido. Necesito ponerle, pues, protectores. Pero bueno, el rollo es que... O sea, la gente se está confundiendo. Que pum, todo el día a día. No, bro. Llevo días, semanas, meses, diciéndoles todo lo que está ocurriendo. Y la gran mayoría de cosas que les he comentado son correctas y ya comprobadas. El tema de Konami y los videojuegos es correcto. Yo lo dije desde antes. El tema de Netflix, que va a empezar a agarrar IPs japoneses. Japonesas. Pum, es correcto. El tema este de que se ha presentado con retrasos y que se está repitiendo la historia. Es correcto. Hoy ya lo confirma Hassan. No esperen un trailer o una presentación de algún juego el día 10. El día 10 lo único que deben de esperar es que ya puedan entrar a la aplicación. Quizá al menú que tenga ahí algunas cosillas. Y un teaser. Esto ya es directamente de Hassan. Precisamente por eso les dije que ya no tocaría el tema. Pero Hassan volvió a hablar. Entonces, aquí está la información de Hassan. Yo lo que les he dicho, la gran mayoría ya está comprobado. No esperen algo grande el día 10. Entonces, como información adicional, les comento que el mismo día 10, Xbox va a presentar un pequeño evento a las 9 de la mañana, tiempo del pacífico, con compañías indies. También, como información adicional, les comento que el día 25 va a ser el evento de Gamescom. ¿Qué es Gamescom? Pues, todos los videojuegos que salen para fin de año. O sea, todos los que estén inmiscuidos en eso. Entonces, en parte, como se están presentando las cosas, se está repitiendo la historia con Phantom Pain. Metal Gear Solid Phantom Pain. Cuando unos días antes del evento, precisamente con este señor, el Doritos. Jeff, no me acuerdo cómo se apellida. Unos días antes, pasó exactamente lo mismo. Dejaron un pequeño teaser y pum, a los 2 o 3 días, llegó Kojima y presentó el videojuego. No les estoy diciendo que vaya a pasar exactamente igual. Lo que les estoy diciendo es que casi todo el proceso se ha repetido, pero de una manera exagerada. Muy, muy exagerada, a comparación de cuando lo hizo Kojima. Entonces, es probable que vayan más o menos por el mismo camino. Te será aquí, te será allá. Y el día del evento principal, que sería ese Gamescom o un evento de PlayStation, pum, ahora sí ya suelten todo. Entonces, no esperen gran cosa el día 10, por favor. Y llevo mucho rato diciéndoselos, va a ser progresivo, va a ser progresivo. Pero bueno, lo aclaro una vez más y nuevamente les digo. De mi parte, yo ya dije lo que tenía que decir. Si Hassan viene y comenta algo, pues yo se los hago saber. Pero ya puse yo las cartas sobre la mesa, que es lo que yo dije, que es lo que he investigado yo. Y ya lo que diga Hassan, pues es otra cosa. Y ya lo que haga PlayStation, pues es otra cosa. Espero se entienda mi punto. Yo, honestamente te digo, no creo que se presente esto. Al menos a esa Gamescom o algún evento principal de PlayStation. Entonces, váyanse tranquilos. Yo lo único que les puedo recomendar. Es que se preparen para, sobre todo, todos los videojuegos. Y no nada más de este tema. Todo este fin de año va a tener ciertos videojuegos. Quizá no los más grandes en teoría. Como por ejemplo, God of War. Que no va a pasar este año. Ni yo creo que el siguiente tampoco. Horizon ya lo dijeron hasta 2022. O sea, digamos, de los juegos más conocidos que en teoría vendrían. Por ejemplo, Elden Ring tampoco. Va a ser en enero, me parece. Entonces, todos los bombazos de las otras IPs. Pues van a ser el año que entra. O incluso 2023. Entonces, vámonos tranquilos. Vámonos despacio. Y sí, día 10. Teaser. No es un trailer. Teaser, por favor. Muchas gracias por venir a este video. Ya saben, pánsela muchido. Y cualquier cosa, ahí en los comentarios. Tranquilos. Yo sé que están desesperados algunos. Tranquilos. Ya se los había dicho. Se los recuerdo en este video. Y con la confirmación de Hassan. Teaser. Hasta pronto. Pánsela muchido.